Eh, chicas, yo tendría que ir a la... Bueno, a mi casa, porque es mía Y tengo que echar a los... Bueno, a las ratas ¿Queréis venir? Sí, claro Llegáis a los terrenos de la mansión Zabini Y estáis enfrente de las puertas Tienes llave tu casa, supongo, ¿no? Sí, pero no sé si seguirá siendo la misma Prueba, a ver Eh, pruebo Mete la llave, gira, la abres Y ves el interior de la mansión a oscuras Aquí llevan mucha gente mucho tiempo sin estar, ¿eh? Se habrán llevado absolutamente todo Bueno, el mobiliario de la cocina está Por lo menos Sí, pero ¿y los documentos importantes? Hay que ir al despacho de Judith y arriba Te quedas mirando un cuadro en concreto Y piensas Si ese cuadro hubiera estado ahí Me acordaría de él Porque es el ángel caído de Cabanel Es verdad que no pasabas mucho tiempo en el despacho de Judith Pero las veces que has entrado O lo has visto con la puerta abierta Ese cuadro ahí No te suena Se paras Y ves una sombra Detrás del cuadro en la pared Eh, chicas ¿Me ayudáis a quitar el cuadro? Ves que es una caja fuerte de combinación Hay que poner seis dígitos Pones el cumpleaños de Judith No se abre Y si pones el tuyo Lo pongo Se abre Y lo que ves dentro es Algunos libritos así finos, apilados Papeles varios Parece que hay sobres Coges del fondo de la caja fuerte Una bolsita de terciopelo negra En los sobres ves fajos de billetes Y los papeles sueltos Que también son otros sobres Parecen cartas Cartas que le enviaba Judith a un taladán Velo, abres los diarios Y observas que son los diarios personales de Judith Donde ponía sus cosas, sus impresiones, sus sentimientos Te das cuenta que los diarios están llenos de dudas No hace más que dudar de las cosas que le piden Que tiene que hacer Pero al mismo tiempo siente tantísima devoción por el linaje Zabini Que a pesar de las dudas Pues ella una y otra vez accede a hacer lo que se le pide Trata de convencerse de que todo es por el bien de su hija Que llegará el momento que se rasgará Que llegará el momento en que adquirirá sus poderes Tiene que ser así Porque solo con un evento traumático sucederá Y si todo está previsto Conseguirá los mismos poderes que su padre Siente un poquito de celitos Porque parece que efectivamente Rebeca ha tenido poderes Y son del linaje paterno y no del linaje materno Aunque era lo esperado por la profecía Pero han asilado un poquito de Jolín, me hubiera gustado que hubiera salido a mí Pero no ha sido así Y además se lamenta porque efectivamente Teniendo los poderes del linaje paterno Eso significa que la tiene que hacer sufrir Y se siente totalmente, digamos, culpable Confusa En los textos ves que Judith decía cosas como Que si de niña te manipulaba tu propia madre Y sobrevivías a ello Ya nadie te podría manipular jamás Era por su bien Que era lo que quería el linaje Zabini Que el Zabini Y que todo era por orden de Caín Y para alcanzar la tierra prometida de Nod Entre el diario hay una página Que aunque está muy bien cogida con el resto de hojas La han puesto a posteriori O sea, no es del propio libro Sino que la han puesto a posteriori Pero te das cuenta de que la han añadido Y parece que es interesante Además está escrita con otra letra Y dice lo siguiente La niña Milagro vendrá como la primogénita Zabini Que surgirá de la mano del sufrimiento La brutalidad y la traición Desde Minerva que perdimos a la niña Milagro Castigándonos con 150 años de decadencia Las esperanzas volvieron a la familia Cuando Hiperión II y Merope forjaron la alianza matrimonial Pero fracasaron al concebir a un hombre como primogénito Adán tenía lo necesario El sufrimiento y la brutalidad en su sangre Pero no era una mujer Comprendió entonces su papel y añadió la traición Judith y él podrían concebir a la niña Milagro La prometida tras 150 años de desdicha 150 años de sufrimiento que recaerán en sus espaldas Junto con la historia de todo el linaje La última esperanza para alcanzar la verdad Que nos arrebataron Y abrir el camino hacia la tierra de Nod Porque solo la niña Milagro Representará el verdadero objeto de nuestra veneración Porque en realidad no adoramos a Caín Sino que nos identificamos con él como iguales Porque él veneraba a nuestra diosa La verdadera y única A Lilith Y eso será la niña Milagro Su reencarnación Nuestra diosa Nuestra llave A la tierra prometida Chicas, vosotros creéis que era necesario Creéis que lo hizo porque me quería, de verdad Débora saca una de, bueno, las cartas de Judith a ese tal Adán Y se las da para que vea, o sea, con eso como que responde Cartas de Judith a Adán le comunicaba los avances de su hija Y cómo no quería hacerle daño siendo tan pequeña Adán la alentaba diciéndole que todo era para asegurar una mejor vida para Beca Igual pensaban que era lo mejor para mí Pero creo que se equivocaron ¿Tú sabías algo de esta profecía o algo así, Beca? ¿Sabías? Yo sabía que era la niña ¿Que tú les decías algo de esto? Yo, sí, yo era la niña Milagro de los Cainitas Pero no sabía que lo era mi tía Minerva Que se murió cuando mi padre era joven Tampoco sabía que buscaban una niña Milagro No sé, no sabía nada de esto Me pensaba que solo me habían elegido a mí por nacer el día en el que nací ¿Es un día especial o...? Sí, fue el 2 de noviembre El día después de... Del de todos los santos La cicatriz me la hizo ella Porque estaba celosa de que uno de sus novios se hubiese fijado en mí Cuando tenía 6 años Nunca podré deshacerme de Judith Siempre va a estar conmigo Porque me dejó una marca que no se puede borrar Chicas, aquí Poco a poco Poco a poco Abres la bolsita y dentro encuentras una lágrima de Jade de color verde Cierra la bolsita y se lo mete en el pulso ¿Habéis visto algo arriba, chicas? Se puede decir que sí Bonita biblioteca, bonitas habitaciones, bonitas puertas Resistentes de cojones Hay una que no se abre Y le he intentado dar una patada y no se ha abierto para nada O sea, ni se ha movido ¿La que se ha hablado del baño? Sí Ya, yo nunca he entrado ahí Es un almacén de Judith Anatema, tú te pones a buscar en la habitación Miras en el cajón Ves que hay como muchos accesorios Y entre los accesorios hay uno que es un poco curioso Porque parece que tiene una especie de corazón Como si fuera una especie de broche de corazón Pero el cómo termina Es muy sutil Uy, pasa una llave Pero parece una llave Dios, lo he encontrado Estaba en un collar Se abre la puerta En la habitación solamente hay una estantería al fondo Y hay algo tapado con una tela Apartas la tela y se descubre un cofre pequeño Beca, a lo mejor te interesa abrirlo tú Ábrelo tú, ábrelo tú Yo intento abrirlo Se abre Pone Adán Sabini Brilla con un fulgor y una intensidad Que parece que de repente se haya encendido como un foco Tanto que te asusta Lo sujetas así Que te baila un poco en las manos Pero no se te cae Esa cosa tiene mucho poder sobrenatural Vamos a decir Vale, pues Rebeca llega Empieza el primer pasillo Es unas puertas dobles Hace así Y hace mi habitación Y entra Los muebles son así antiguos Cama con dosel Dos mesitas de noche Una alfombra muy grande En una de las casitas de noche Hay una caja envuelta con papel de regalo Con una cinta roja Con un lazo precioso Y le cuelga una tarjetita Y ves que pone Ten a tus amigos cerca A tus enemigos más Y ves una cajita negra Y al abrirla Ves en su interior Un par de pendientes Sí, Rebeca se los pone ¿Qué piensas que puede haber sido? Pues seguramente Kai Se empieza a probar zapatos Le dice a Lira Ay, pruébate estos Que seguro que te quedan bien Le da una blusa a velo Ay, mira, esto seguro que te queda bien Con tu colar de pelo Ana, Tema está saliendo Estás saliendo para mirar el pasillo El pasillo de la mansión Zabini Desaparece ante tus ojos Ya no hay ni vitrinas Ni cuadros Ni toda la decoración clásica Barroca Preciosa que tiene esa casa Te das cuenta que en el suelo Hay un rastro Que antes no había Como un líquido que ha ido cayendo De color negro Te vas moviendo Siguiendo el rastro Continúas avanzando Y pasas de largo una puerta Que está cerrada Y llegas a la tercera puerta Que te queda a tu derecha El reguero entra En esa habitación Que no tiene puerta La habitación Tiene los muebles Completamente destrozados Hechos añicos Partidos por la mitad Los trozos de madera De tela De cojines Están incluso flotando Como si intentaran luchar Por su propia vida Son sensaciones que te llegan Porque no entiendes bien Lo que estás viendo En el centro de la habitación Que parece que todos los muebles Se han apartado De una manera extraña Para dejar libre El centro de la habitación Ves que es un dormitorio Hay un círculo En el suelo Que continúa dibujándose Con este reguero extraño De color negro Que has ido persiguiendo Observas que ese círculo No es un círculo como tal Sino que es un óvalo achatado Y encima de ese óvalo Siguen habiendo regueros Como líneas Justo por encima Desde donde estás Dirías que es una forma Un poco minimalista De dibujar una corona En el fondo de la habitación Digamos Desde donde estás De frente Hay una ventana Un ventanal enorme Que no tiene cristal Están los trozos de vidrio Totalmente rotos Flotando Y son de color negro No son transparentes Al otro lado ves La nada Una oscuridad extraña Que parece que te llama Y te reclama De hecho Hay algo que tira De esa oscuridad En tu dirección Hacia el centro Y la sensación que tienes Es que se está creando Con esa oscuridad Algo Una criatura Un ser Un sentimiento Sientes agonía Sientes desesperación Sientes rabia Sientes una ansia De matar Que te controlas Y no lo llevas a cabo Porque hubieras salido Por donde has entrado Persiguiendo ese reguero negro Buscando víctimas Porque han invocado algo Le han pedido un favor Y han dicho que sí Pero estás sediento De sangre Momentos después Abres los ojos Y estás En una habitación vacía Supongo que escucho A chicas jugueteando Con la ropa Cuando te giras La puerta está cerrada Me acerco a la puerta Intento abrir No la abres Oís la voz de Anatema Que proviene De lejos Cuando giráis la cabeza Veis en el pasillo A Van Totalmente tieso Mirando al fondo del pasillo Van ¿Estás viendo algo? No pestañea Anatema sigue gritando Chicas Yo voy a buscar Anatema ¿Vale? Porque es que esto es muy raro Llegas a la penúltima puerta Del pasillo Anatema va a intentar Abrir la puerta ¿Vale? Y poquito después Abres Esta cerradura era más moderna Así que no tienes Ninguna dificultad ¿De quién es esta habitación? De Kai Pues algo ha hecho aquí Rebeca Porque había algo Había un líquido extraño negro Una especie de corona Van reacciona Debo a tú que estabas Palpándole y tal Y Rebeca se ha girado A contestar No se ha dado cuenta Pero tú como estabas ahí pendiente Podrías afirmar Casi al 100% Que Van ha vuelto en sí Justo cuando Velo Ha abierto la puerta ¿Qué ha pasado? Van ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que te has quedado tieso Te saca la pistola y se mueve Rápido ¿Qué? Que te has quedado tieso Que no reaccionabas No lo sé ¿Qué ha pasado? No me ha pasado nada No ¿No recuerdas? Eh Guarda la pistola Guarda la pistola Lo que estaba creándose ahí dentro Era malo Quería que yo se hiciese daño Era una especie de corona en el suelo Como si fuese una especie de ritual Pero con una especie de corona rara Dibujada Y han dicho que sí Han hecho un pacto o algo así Un trato Violento Beca Quítate los pendientes Y os mira ¿Conocéis a la dama roja? ¿A la reina roja? ¿Dama roja? ¿Cómo sabes eso? ¿Por? ¿Por? No lo sé No lo sé Conoces bastantes rituales Sobre todo rituales sangrientos Te suena lo de reina roja Más que de dama roja Pero Lo que te suena es Que eso es súper Mega turbo Peligroso Y mejor Muy lejos No 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 quieres No sabes más Porque nunca te han permitido Porque eso Nada No pienses en eso Eso es malo 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 No No te acerques Bueno Rebeca Coge Cuatro maletoncios Y mete toda la ropa que pueda Y le dice a Van Pues espero que tenga sitio En tu piso Porque Porque yo no Porque yo he pensado Quedar aquí Pero Mira las maletas Te mira a ti Vuelve a mirar las maletas Es un piso pequeño Pero algo podremos hacer Bueno pero Es que yo Solo no es necesario De verdad Luego nos mudamos Cuando limpiemos eso Y llegáis a la ermita Y pues en la sala Está común Está Gabriel Sentado Cuando se oye Entrar Se gira Y sonríe Y se levanta Conoces a Gabriel mucho Y aunque sonríe muy alegre Sabes que está triste Le coge de la mano Y tira de él para hablar un segundo con él Qué cara ¿Dónde estabas? En casa ¿Pero has visto algo nuevo? Bueno La caja Con los libros Con el diario Y revisando las notas una y otra vez Miraba las fotos Es raro ver fotos de ti Donde sales solo Solo no estabas Gabriel Porque al final Que ella no fuese tu madre ¿Sabes? Y que fuese una mentira No significa que tú no la quisieses como tal Y lo que para otra persona no fuese real Para ti sí lo era Y eso es lo que vale ¿Sabes? Es como que una parte de mí piensa que esa mujer me lo tenía que haber dicho Que no era mi madre Pero que me podía haber dicho Y si me lo hubiera dicho No sé Es extraño y confuso Y cuando piensas en ti y en Juana ¿Cómo te sientes? Esta es la parte más rara Porque ahora siento que mi cabeza quiere atar cabos que a lo mejor no existen Juana siempre me ha tratado con mucho cariño Por eso te decía que tu madre no era tan mala Que lo había pasado muy mal Porque aunque a ti te trataba muy mal A mí siempre me ha tratado con mucho cariño Y en parte pensaba que era una buena mujer Porque estaba criando a un hijo que no era suyo Y ahora es como raro Y no sé si estoy viendo conexiones donde no existen No lo sé También me siento mal porque a ti te trataba muy mal Eso da igual Quiero que sepas que todo el dolor que yo he pasado en mi vida Me vale la pena Si al final me regalaron un hermano Porque pensaba que lo era Zila Y me di cuenta de que no Pero tú eras la única persona que me veía diferente Pero que aún así me respetaba Contigo siempre me he sentido protegida Así que si pudiese borrar el dolor que has sentido Para que estés mejor lo haría Pero quitártelo no te haría diferente ahora A lo que eres Y el Gabriel que estás siendo ahora me gusta No quiero asustarte Pero he intentado localizar a Juana Quería saber si está con mi padre O en casa de nuestra casa, su casa Pero no te asustes, ¿vale? Pero no se sabe dónde está Juana Mi padre no la encuentra y no... ¿Desde hace cuánto? No me ha querido decir mucho La está buscando y... Tiene el móvil apagado y... ¿Y si te dijese que creo que hizo un pacto o algo así? ¿Por qué crees que estamos malditos? Yo creo que es algo de mamá Puede ser Eres mi familia Y si estás mal a mí no me sonrías Lo prefiero A ver, creo que da igual que te sonría o no Te vas a dar cuenta Así que si te sonrío no es un intento de engañarte Sino es un intento de estar bien a pesar de todo Sanatema llega donde el grupo Y Gabriel la sigue Hola Hola Lira le sonríe Él sonríe Y las chicas... Se van comentando a favor Lira está mirando a las chicas como... Gabriel dice... Qué divertidas son No te aburrirás ni un momento Pues no La verdad es que no Creo que a lo mejor Nos sentiremos más cómodos Si lo comentamos Si Te parece bien Si no Lo que quieras Sí, sí, sí Me siento muy torpe Y muy estúpido ¿Vale? Entonces te pido perdón ya de antemano Si digo algo Súper inoportuno Y si... No, tranquilo, tranquilo Tranquilo No te preocupes Póltalo Dispáralo Escúpelo No quiero sonar ni presuntuoso Ni soberbio Ni... Cuento con que pueda haber malentendido las cosas Y que simplemente vaya a quedar como un estúpido Pero estoy un poco confuso En cuanto a lo que podrías estar esperando de esto No sé qué tenemos Y no sé cuáles son las expectativas Me gustaría saber si tienes algo que decirme a ese respecto Lo primero, yo también te pido perdón Si quizás digo algo O no se entiende de la manera Nunca he hecho esto, ¿vale? No soy una persona... Bueno De lo que me di cuenta Bueno, no es que me diese cuenta Porque ya lo sabía Es de que me gustas mucho, Gabriel Me gustas Sí Mucho Pero a la vez Me asusté Y... Sentí que éramos tan diferentes Que no era merecedora, por decirlo de alguna manera He hecho tantas cosas, Gabriel Que no le gustarían a todo el mundo Y... Eres tan bueno, Gabriel Eres tan... Eres de las personas más buenas que he conocido en mi vida Pero mi duda está ahí de... Que no soy lo suficiente Que no soy la indicada Que... No sé Gabriel Coge de las manos a Lira Quiero que sepas Que esto no es una cuestión de que seas o no sea suficiente para mí Tú eres suficiente para ti Tal y como eres Tú eres valiosa por lo que eres Lira Y por lo que has vivido Aunque yo no lo entienda O no lo comprenda O lo que sea Eso da igual Yo también he hecho cosas en mi vida No... Soy toda bondad Pero me educaron muy bien para que lo pareciera Yo también siento que... Somos muy diferentes También es verdad que me gustas mucho Pero una parte de mí No puede evitar pensar que... Esto no va a funcionar Pero no porque... Tú no seas suficiente O yo no sea suficiente Sino porque creo... Que piensas algo de mí Que no soy No soy tan bueno Creo que no me conoces No me muestro tal cual soy Por miedo al rechazo Por costumbre Aunque me gustas mucho No quiero estropear nada No quiero hacerte daño a ti No quiero hacer daño a mi hermana No quiero hacer daño a lo que tenemos Y no sé si... Probablemente cuando me conozcas más Te arrepientas ¿Y por qué dices que si te conozco de verdad? ¿Por qué? Porque hago daño a la gente Cuando siento que a alguien me importa Me da miedo que me haga daño Y me alejo De manera preventiva Y me gustas lo bastante Como para no querer hacerte daño Y creo que sería egoísta decirte Vamos a intentar algo A ver cómo sale Cuando además Estoy en un momento de mi vida muy confuso Y creo que sería más egoísta todavía De lo que ya soy Eres tú la que no te mereces Alguien como yo En el estado en el que estoy ahora Aún así Como soy un egoísta Quiero seguir viéndote Quiero seguir conociéndote Quiero seguir riéndome contigo Quedando contigo Conociéndonos Sanando juntos No sé qué te estoy pidiendo en realidad No sé Haz lo que tú quieras Lo que tú sientas Lo primero que tienes que pensar es en ti Y en que tú estés bien Sanar tú Y luego ya vendrá lo demás Gabriel Hiperventila Mira a Lira Al suelo Sientes que quiere hacer algo Pero se contiene Y le abraza Y se aparta Lo justo para mirarte de frente Pero muy cerca Y se acerca Y roza su nariz con la tuya Siento que va a acabar mal ¿Crees que vale la pena intentarlo? No lo sé Pero lo que tengo claro en la vida ahora mismo Es que Y más con lo que estoy viviendo Es que si me muero mañana No me quiero arrepentir de nada No me quiero arrepentir Besas sin dejarte acabar la frase Con una mezcla de miedo De siento que he saltado al vacío Y me da igual Porque es verdad Mañana igual nos hemos muerto Y ¿Qué estamos haciendo? Y se besan con mucho cariño Vais por el pasillo En dirección a las escaleras Y cuando pasáis por la puerta Digamos de la biblioteca Veis una lucecita que hay dentro de la biblioteca Como si fuera una luz titilante Te asomas Y Débora ¿Ves una vela apagada? Ves que esa vela apagada Está al lado de una pila de libros Hay como un cartón de zumo apretado Como que ya está terminado Y hay un papel al lado Es un papel de pergamino Y lo miras Y ves un montón de dibujos Y entonces hace este esquema En el que pensáis que esos cinco puntos Es información que hace en referencia al linaje Las enlazadoras ¿Pero eso significa que se ha ido ya? Sí, creo que sí Que cuando terminaba esto se marchaba Anatema, cuando te vas a guardar el papelito Te das cuenta de que está escrito por la cara de atrás Hola Anatema y chicas Espero que entiendas mis apuntes Aunque creo que solo tiene sentido para mí Ahora que ya me he ido al abismo Quería deciros una cosa Podría haberlo dicho en persona Pero sí, soy una cobarde No quería ver vuestras caras al decirlo Ya nos conocíamos Pero me olvidasteis Todo el mundo lo hizo Menos M y Jair Así que no os preocupéis por eso Pero fui más amigas Cuando éramos pequeñas A ti y a Rebeca Os conocían en una misión De reconocimiento de prodigios Yo iba con mi padre falso A lo mejor os acordáis de él Un señor elegante Con sombrero Que hablaba con vuestras madres Mientras yo jugaba con vosotras en el parque Jugamos muchas veces Y nos hicimos amigas Débora Coincidí contigo en tu cole Aunque yo iba a unos cursos más atrás Fingí ser una alumna enfermiza de paso Que pasaba poco tiempo allí Ya que solo iba a buscar prodigios en peligro La gente se burlaba de mí Por ir siempre de negro y mi mechón Pero tú me defendiste Y nos hicimos amigas Lira Yo fui varias veces a salvarte Cuando te transformabas en gato Rice llamaba a mi jefa de entonces Porque cambiabas de fase Te metías en dimensiones de bolsillo sin querer Y solo yo podía sacarte y calmarte Durante un tiempo creíste que era tu hermana mayor Y velo Fui con Peter varias veces al taller Para jugar contigo y con Alistair Chato os cuidaba bien Así que no hacía falta que os salváramos Alistair se ponía celoso Porque cuando llegaba al taller Preferías jugar conmigo que con él Y por eso ahora lo he visitado varias veces en el museo Porque está ahí por mi culpa Pero ahora estoy tranquila Porque sé lo que tengo que hacer Solo hay una alternativa Pero no puedo hacerlo estando lejos Tengo que mirarla a la cara Por última vez Y ver en sus ojos que entiende que esto es lo mejor Si pudiera Ella también lo haría Y me tengo que asegurar que funciona Y que Cilia desaparece Esta vez sí Para siempre Gracias a todas Por hacerme sentir bien una última vez Pandora Por eso velo veía que estábamos todas unidas El día que pasó lo de Cilia Pero aunque lo escriba Sigo sin acordarme de eso Pero yo creo que sí que recuerdo al A Peter Creo que recuerdo a un señor Que venía a hablar con Chad a veces Yo al del sombrero también ¿Tú Becca? Sí, sí, sí Me acuerdo del sombrero Mis ojos no olvidan a nadie Si te he visto una vez Voy a volver a acordarme Creo que Quiere hacer Que Cilia desaparezca Creo que se quiere sacrificar Ha ido a... Ese es el problema Sacrificándose No ha encontrado otra manera Porque sé que cuando estuvimos hablando Dijo que estaba buscando opciones Lo de Gracias a todas Por hacerme sentir bien Una última vez Una última vez Se está despidiendo Deberíamos avisar a alguien Creo que M debería saberlo Si no lo sabe Subís Casi en silencio Hasta el despacho de M Y la veis enfrente Tecleando en un portátil Vaya, ¿sois adivinas? Estoy preparando un informe Que enseguida os llegará Pandora se ha ido Ya, me imagino Me dijo que... Se va a sacar M Mira Se lo doy directamente La carta Se está despidiendo Y ves que se levanta Y empieza a pasearse Por el despacho Leyendo la carta Es muy difícil ir A donde ha ido No... Es que tenemos una misión Más importante ¿Y por qué es más importante? Porque se ha comprometido La seguridad De toda la gente Que depende de mí ¿Qué cojones ha pasado? ¿Por qué? No podemos ir a buscar a Pandora Es que ya he vivido esto Pero desde el otro lado Dadme un minuto Y empieza a teclear sin parar Y momentos después Os llega esto Interpreto que no hay nadie De momento En la fase primera ¿No? O sea, esto inicia ya ¿O hay gente ya Vigilando la zona? Todavía no he... Bueno, acabo de mandar El informe ahora mismo Así que... ¿Qué se ha filtrado? Nombres, apellidos Ubicaciones Artefactos Igual que vosotras sois Una unidad autónoma Que depende de la central En este caso nosotras Manejo 100 unidades autónomas Por todo el mundo ¿Y han cogido información De todo eso? No sabemos hasta qué punto Ni el alcance Pero sabemos que entraron En determinados ficheros Que no podrían haber entrado De ninguna otra forma Pero lo hizo de forma física ¿Ha sido una entrada De alguien en concreto Que ha borrado la evidencia Un ladronzuelo Y se ha ido? ¿O ha sido alguien infiltrado? Gracias a vosotras Capturamos a Dracan Íbamos desde hacía un tiempo Detrás de él Y lo trajimos Aquí Fue supongo que el primer error Traerlo a la central Pero era una persona Muy peligrosa No quería poner en peligro Ninguna de mis unidades Así que lo trajimos aquí Pero pensábamos que Estaba inconsciente Y de hecho Pensábamos que le habíamos puesto Un anulador Pero parece que es capaz De manejar algún tipo De poder de ilusión Nos hizo creer Que estaba inconsciente Y atado Pero no lo estaba Así que Pudo moverse tranquilamente Hacer lo que quiso Coger la información Borrar su rastro Y marcharse Cuando nos dimos cuenta Ya era demasiado tarde Nos explicó uno de ellos De los que estaba con nosotros Que tenía una especie De mini nanobots O algo así Que era lo que Hacía que cuando entraba En contacto contigo Te controlase Una de mis chicas Lo trajo hasta aquí O sea que Estuvo en contacto Directo con él Por eso la sugerencia De hablar con Mario Peralta Tomó el mando De los hijos del apocalipsis Y parece que en algún momento Trabajaron para Dracan Queremos saber Para quién trabaja Y para qué Querían esa información Bueno Lo que os he mandado Igual la mujer La mujer que dijo El marqués Que iba detrás tuya Me he acordado de eso Igual es su jefe O algo así No quiero poneros en peligro Más de lo estrictamente necesario Pero si pensáis Que podéis Hablar con seguridad Con el tal marqués Y conseguir información Pues también puede ser Una buena vía De investigación De hecho En las instrucciones Pone que Nos vais a dar Equipamiento ¿No? Sí Lo que Armas Lo que necesitéis Para idear Una misión de rescate Para intentar rescatar Alguien que no quiere ser rescatada Y que ha viajado Al último escalón de realidad Haría falta organizar Muchísima gente Y muchísimo tiempo Aun sabiendo Que riesgo Las vidas De todos ellos Para intentar sacar A Pandora Además Incluso si nos pudiéramos acercar No existe Apenas gente En el mundo Que tenga poderes Para traspasar Tantas dimensiones A la vez En la carta dice Que se ha ido al abismo Pero sospecho Que no se va a quedar ahí Porque Jaer no está ahí Pero es que El asunto de Cilia No es solo de ella Sé que tenéis historia Y yo lo entiendo Y sé que es más complicado Pero Cilia la poseyó Hace diez años La raptó Y se la llevó al abismo Desde Que Pandora nació La han ido buscando Sin parar Por los poderes que tiene La han intentado raptar Mil veces En la Organización que trabajamos Había incluso Un protocolo especial Para sacar a Pandora Si había algún peligro Yo perdí la vida Salvándola ese día Aunque luego Regresé Es personal para ella También para mí Mi jefa No nos dejó ir a por Pandora Cuando la secuestraron En ese momento Pensé Que era fría Que como no podía importarle Insistía a quien no podía Mandar un equipo Porque los pondría en peligro Me fui con mis compañeras Desoyendo la orden Perdí a mi chica Pero la trajimos Pero podríamos haber muerto todas Mi jefa nos salvó de allí A última hora Aunque yo ya no estaba Pero me lo contó después De entre lágrimas No os puedo pedir Que seáis yo hace diez años Y que os vayáis A por ella Porque yo me morí Y ahora la entiendo Lo injusta que fui Natalia Ojalá estuvieras aquí Pero tenemos un hijo de puta Que pone en peligro A todos los demás Y Pandora ha tomado Su decisión Y es lo que hay Pandora y Jaer Están con un contrato De familiar Si uno muere Muere el otro Se olvidan de ella Y que sentido tiene Y si encima secuestran a Jaer Y es la única Criatura en esa tierra Que aparte de M Que no la ha olvidado Y encima está vinculada a ella Y si le hacen daño También se lo van a hacer a ella Realmente no está tomando Una decisión Con libertad de caminos Está tomando La única decisión Que puede tomar Para intentar no morir Y intentar salvarle a ella Entonces No es su decisión Es la única opción Que tiene Dinos una cosa ¿Tú crees que es imposible Ir a por ella? No es imposible Ha dicho muy difícil Pero también pensábamos Hace años Que muy difícil Era hacer magia Y no estamos todas Con habilidades diferentes No me voy a rendir Y si veo Opciones Y si me ocurre algo M Yo lo voy a intentar En primer lugar No podemos llegar al abismo Ella puede llegar al abismo Con un gesto Probablemente los rituales Que estaba investigando Eran Para sobrevivir más allá Tú puedes intentar Si te liberamos un poco De toda la vaina La carga que estás llevando ahora ¿Crees que tú podrías Tú que sabes más Tú que sabes de qué va esto Intentar Yo podría ir Y salvarla Pero no podrías Pero moriría En el proceso Y traer a Pandora A cambio de mi vida Sería hacerla Terriblemente infeliz Y el marqués Su mansión Igual está por ahí No sé En alguna capa Dijiste que estaba Como en una capa Que no era esta Igual está en el abismo Por ahí Igual es más fácil acceder El marqués Está en el abismo Pues es un paso Ya hecho ¿Y qué os va a pedir a cambio? Son opciones Tenéis una misión Y os he dejado un informe Para que la hagáis No tenéis autorización Para hacer otra cosa Que no sea La misión que os he mandado Anatema Coge la carta De Pandora Con un gesto molesto Se lo guarda en el libro Asiente Y se va de camino A la puerta Si no sabéis manejar Armas de fuego No os lo aconsejo Son muy peligrosas Pero seguro que hay Agatha Os puede dar algo Y quienes tengáis Instrucción En armas Si queréis Os puedo dar Entendemos Tu posición Tu situación Y Haremos todo lo que podamos Siempre Por Ayudar A todas No sé No sé por qué Pero Creo que Lo estás haciendo bien Creo que tu jefa Estaría orgullosa No os preocupéis Lo tengo todo controlado Escúchame Sabes que no te van a dejar Hacer nada Ni a ti Ni a mí Ni a nadie Pero si queremos hacer algo Tenemos que prepararnos bien Si son rituales Era como mi hermana mayor Busquemos en la biblioteca Leamos los libros Que estaba leyendo ella Lo que sea Pero con discreción Vale Vamos a hablar rápido Con Agatha Le preguntamos Lo de la reina roja Le damos los pendientes Y ya Enseñamos también El cáliz Sí Pues abrís la puerta Y veis A una señora Enorme Con un soplete Mira estos pendientes Un poco finos Para mí Pero oye Que monada ¿Qué les pasa? Creo que tiene algo que ver Con el ritual Bueno Y los pone No sería raro Que se utilicen joyas Y tal Sobre todo La gente que no tiene mucha idea Pero Esto es una piedra normal Carísima Pero ¿Están limpios? ¿Has visto? Y se los pone Le da el cáliz ¿Has visto Que brillara? Sí Es que velo de cosas guays Tengo ojos de mago Ver energía residual De hace varios años Es tener ojos de mago Sí señora Eh Tendréis que reparar eso antes Porque Utilizar artefactos Que estén rotos Lo único que hace es Como si quisieras Pegar un tiro A través del agua Y de repente El tiro se vuelve Impredecible Y lento Y poco preciso Y extraño Pues eso pasa con las energías Místicas Cuando utilizas Un artefacto Que no está En perfectas condiciones Y ese Es un tipo de artefacto Que pretende Contener mucha energía En su interior Antes de Utilizarla en otro lado Es como una especie De catalizador Vamos a decir Si no sabéis lo que hacéis Los hilos que vinculaban a Pandora Con nosotras Vaya empezáis fuerte Eso en realidad Lo vio Velo Yo solo Permití que lo viera Es un poco más complejo De lo que parece Vale Y me puedes permitir A mí tocarlo Tú no eres táctil Pero si eres tangible Al final ¿Puedo tocarlo intangible? Puedes tocarlo intangible ¿Podría tocar eso Tan intangible? El problema no es tanto Que no puedas O si puedas Tocarlo intangible Sino que Llegues a detectar Esos hilos Creo que Fue un poco mezcla De casualidad Y fue un poco mezcla De que vimos Lo que queríamos ver O sea que a lo mejor No estaba No sé Yo qué sé En principio Esta información No me corresponde A mí darosla Pero ya que me habéis preguntado Ya hay un informe Que dice que Tengo que daros La información que necesitéis Pues a lo mejor Esta información La necesitáis Para vuestra misión Pandora hace 10 años Tocó un nodo de energía Que hizo que su existencia Desapareciera Pero no que desapareciera Como que Se volatilizara O como si La olvidáramos Como si se hubiera muerto No Lo que hizo Ese nodo de energía Fue reconfigurar La realidad Para que Pandora Nunca hubiera existido Descubrimos Tiempo después Que M La recordaba Es la única persona humana Que recuerda a Pandora Y los seres Del otro lado del velo Parece que también La recordaban Así que ahí Había una posibilidad Por lo visto Lo que pasaba Al otro lado del velo Hacía que la realidad Funcionara de una manera Un poco diferente Y yo cuando no era Caz Viví con Pandora Pero tampoco la recuerdo El caso es que Pandora Me contó Muchísimos detalles De todo lo que vivimos Y yo he podido Reconstruir Falsamente Los recuerdos Que tuve con ella Es difícil Es extraño E impreciso No sé realmente Que fue capaz De ver velo No sé si fue un poco Porque yo conocía Historias Y entonces entre los dos Nos pudimos construir Una realidad alternativa No lo sé Pero creo que eso Le dio esperanza a Pandora Y no termina la frase O sea que no fue Fue algo reconstruido Como Sí Pero es que todo Es reconstruido Lo que ven nuestros ojos Es reconstruido Por nuestro cerebro Reinterpretado Por nuestro cerebro No vemos la realidad Vemos una interpretación De la realidad Pero entonces Eso quiere decir Que lo que una vez fue Dejó de ser Y eso quiere decir Que lo que dejó de ser Puede volver a ser Si el nodo de energía Fue capaz De suprimir La existencia de Pandora De una realidad En la que sí que existía Quiere decir Que también habría Una posibilidad De reconstruir Con esa energía La existencia de Pandora Invirtiendo el efecto Del nodo como tal Eso fue lo que se intentó Se perdió Mucho ¿Qué se perdió? La mitad de la esencia De Linaí De Linaí Es la mujer Más poderosa Que haya conocido Yo nunca en mi vida Pero tuvo que sacrificar La mitad de su esencia Para traerla de vuelta Pandora tenía una teoría Si éramos capaces De encontrar A mi mejor amigo La gente podría Volver a recordarla ¿Y tu mejor amigo? ¿Cómo lo podemos? Un desgraciado telepata Podría recuperar recuerdos Sacarlos Meterlos Modificarlos Podría leerle La mente a Pandora Ver directamente La fuente De sus recuerdos Y entonces Implantárselos A los demás Sería una forma De que ella Recuperara La esencia Que perdió Pero descubrimos Hace poco Que ese cabrón Ya no está Entre nosotros ¿Y dónde está? Pues no se sabe Quizás no esté Sin más ¿Y cómo descubristeis Que no estaba? Porque Pandora Puede ver La verdad Y se fue a ver Si quedaba La esencia De él En el árbol Pero allí no hay nada No sé si nada De esto sirve Para buscar a Dracan Pero espero que sí Y si alguien pregunta Yo le he dado Esta información Con ese propósito Kat, antes Antes Van Ha visto una cosa Rara en mi casa Tenía que ver Con la reina roja Y se ha quedado Como parado Y no respondía Ni nada ¿Tú sabes algo de eso? Si me da permiso Puedo revisar sus recuerdos ¿Tienes algo de info? En plan Ritual Chugo Satánico Puedo revisar Entre los archivos De Pandora Parece que la reina roja Es un avatar De alguien Que se le conoce Como el dios De las mil caras Bueno Aquí hay muchas exclamaciones Y muchas dibujines De cuidado Cuidado Peligro El dios De las mil caras Masculino Y se le conoce Como reina roja O sea ¿Qué quiere decir? Es una cara Supongo Kai Ha intentado invocar El avatar De un dios Para que le haga daño A alguien Sí Pues sí que ellos Amaban la ruptura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!